Yo creo que para entender y narrar este país tienes que pasar por el término berlanguiano, porque es berlanguiano, porque cualquier intervención en cualquiera de los parlamentos, no ya del general o de las Cortes Españolas, sino de cualquier autonomía, es berlanga todo, todo, o sea, y él lo vio antes, lo vio antes de la democracia, lo vio durante la democracia y lo vio durante la transición. Yo creo que evidentemente los Ainitesco, los Perpéntico, no adquiere el aspecto que pudo adquirir en los años 50, en los años 60 o incluso principios del siglo pasado, pero sigue estando ahí.